¡Buenas noches, Soy López! ¡Buenas noches, La Rioja! ¡Bienvenidos! ¡Ya estamos listos! ¡Estamos preparados! ¡Vamos a comenzar a bailar aquí esta noche! ¡Comenzamos a disfrutar! ¡Porque aquí, en La Rioja de una vez, sigan los sueños del descontrol! ¡Aquí nos ponemos a bailar! ¡Porque aquí, aquí llega! ¡彼 aquí, aquí suena! Suele, suele ¡Buenas noches, Zulópez! 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 ¿Por qué no tengo corazón en ti, así como el que te dieron a ti? ¿Por qué que me tocó bien un palín? ¡Por eso no te hientes a ti! ¡Buenas noches, Zulópez! Así como el que te dieron a ti, el que me tocó a mí es frágil, corazón lo rompí y se pasé. Quisiera ser como tú, como tú sus sentimientos, que no le duele el alma cuando me desvindiera. Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos, pero no soy como tú y a ti sí que soy un muñeco. Báilalo, baila, dejaste mi corazón, trajiste al mar. Dime la cena, el cabezazo, ganó la paz, ganó la paz. ¿Por qué no tengo un corazón así? Así como el que te dieron a ti, el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompí y se pasé. ¿Por qué no tengo un corazón así? Así como el que te dieron a ti, el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompí y se pasé. Quisiera ser como tú, como tú, como tú sus sentimientos, que no me duele el alma cuando me desvindiera. Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos, pero no soy como tú, yo que sí que soy un muñeco. ¿Y éste sumamos? ¡Bien, carón! ¡Chígras en elzojo! ¿Por qué no tenés un corazón en mí? Así como el que te dieron de ti ¿Por qué me tocó a mi extrajil? Por eso lo rompí y se pasé Me hizo creer tu corazón así Así como el que te dieron de ti ¿Por qué me tocó a mi extrajil? Por eso lo rompí y se pasé ¿Por qué me tocó a mi extrajil? ¿Por qué me tocó a mi extrajil? ¿Por qué me tocó a mi extrajil? Música ¡Ulapes! Pes, le dedicamos esta canción a aquellas personas que tenemos en el cielo. Cuando me abraces, quédate un ratito ahí. Deja que tu corazón y el mío hable. Ellos se conocen bien, ellos se entienden mejor. En aquí. Olvídate. De las muertas que dan punto, olvídate. Mejor a él te quiera. Yo me quedo aquí contigo. Porque solo necesito tu mirada, con ella puedo ganar cualquier batalla. No necesito mirarte nunca, como lo estás haciendo. Yo me quedo aquí contigo. Yo me quedo aquí contigo. Con sus manos todos y su gran mentira. Ven y quédate conmigo. Un ratito más. Se trata de que tú vuelas conmigo. Que no vuelas contigo. Contigo. Y nada más. Y nada más. Enredarnos. Cuando nos adolecemos. Todo es nuestro presente. Y nada más. ¡Así nos vamos an jegören! ¡Así nos vamos a cuchar! ¡Ahora! ¡Gracias por ver el video! 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 Vamos arriba a la rioja Ale aquí hay más esta noche Hay más para bailar ¡Ahí va! ¡Ahí va! Hay que ven medio a poco Pero que no me des cuenta Y que nadie se va Ven y cuídate Pero que parezca que me estás haciendo daño ¡Amarrame! ¡Ay! Dime que no te gusto Dame una mirada y luego Vuelvete y levanta Si te lo haré Búscate Llámame pero no me hagas bésame Y ahúdame ¡Amarrame! ¡Gúrame! ¡Cúrame! ¡Qué parian! ¡Grandoma en un lobo, poco, poco, poco ¡Amarrame! No lo devuelas No lo devuelas No lo devuelas No lo devuelas Me pierdo la razón Tama la espalda Desempócame Tómame del suelo Y repíteme el nombre Llámame Pero sin querer Déjame que llame Que mañana se va a todo Agárrame Púrame Y empuérbame De poco a poco a poco Púrame Amárrame Amárrame Y empuérbame de poco a poco Púrame Púrame Y empuérbame de poco a poco Púrame Y empuérbame de poco a poco Candito ¡Márrabe! ¡Qué cortada! ¡Ven ahí! ¡Vamos, las palmas, sí! ¡Guardero López! Y estoy de nuevo con esa persona Que me hace hacer ese papel de tonto Otra vez a hablar Y se siente que no te voy A Martín, para mí es desamor Para esa no paso Solo ni un papel Si no consigue a nadie de Suiza Y un señor de tortura Van a desistir y deja de erudir Como dice, a ver Si ella no te quiere más Si ella no te quiere más El libro está jugando con tu corazón Tu lectura que esta vez vas a decir En vez de un amigo a un amigo ¡Guardero López! Y un amigo a un amigo ¡Súperla! ¡Ya! Una cerveza con muchas Así es bonita Guarquetelo Guarquetelo Guar alcanzo el maíz ¡Para la cara dimitió! Para mí este sabor ¡Para eso no paso! Si se lo diro un champán Si no consigue a nadie de Suiza No se me ornuna Para desistir y dejar de eludir Lo que está pasando no parece que sobrevivir Si ella no te quiere más, supera Si ella no te quiere más, supera Ella está jugando con tu corazón Cuando la gente está después a decir que no De un amigo, de amigos, supera De un amigo, de un amigo, supera Y lo baila, y lo baila, y lo baila ¡Supera! Ella está jugando con tu corazón Cuando la gente está después a decir que no De un amigo, de amigos, supera De un amigo, de un amigo, supera ¡Bien fuerte el aplauso! Para seguir disfrutando aquí esta noche en el festival Le agradecerle por supuesto a toda la familia que está reunida aquí esta noche Disfrutando con nosotros ya en este cierre del festival de esta noche Le agradecemos por supuesto a todos Y a cada uno de ustedes de distintas localidades vecinas Que se han llegado aquí esta noche a compartir con nosotros Está linda la pileta, está bajito Está por lo menos mojada hasta la rodilla Ahora es momento de cantar con aquellos que están enamorados Con aquellos que están en pareja Que están con la amiga, la amigobia Abrazarla, ¿momento? Sí, sí, es momento de abrazarla De cantarle al oído Y cantar estas canciones que vienen ahora Escuchá ¡Suena! Así de esta manera La manito arriba, 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 arriba Quédate un momento así No mires hacia mí Que no podré aguantar Si clavas con mirada Que me hiela el cuerpo Y me ha pasado antes Que no puedo hablar Tal vez piensas que estoy loca Y es verdad y poco Tengo que aceptar Pero si no te explico Lo que siento dentro No vas a entender Cuando me veas llorar Nunca me sentí tan sola Como cuando ayer De pronto lo entendí Mientras callaba La vida me dijo a ti Dos que nunca te tuve Y nunca te perdí Y me explico Y me explico Que el amor es una cosa Que será negro Mi forma natural No lo puedo decir No lo puedo decir Las fuerzas de mi vida Sin que el principio Llega a su final Ahora tal vez No puedas entender Que si me tocas Yo quiero a mi piel Ahora tal vez No puedas entender Y no te duermas Y no te duermas Si no quieres ver Que lloro por ti Que lloro sin ti Que ya no entendí Que ya no entendí Que no eras para mí Y yo lloro Báilalo, báilalo, báilalo Llega a su final No hay que ver No hay que ver ¿Debes ser? No hay que ver Debes ser A varios cientos de kilómetros A varios cientos de kilómetros Puede todo estarte calor Igual que un sol Y siento como un cano armónico Va componiendo una canción En el interior Sé que seguir no suena lógico, pero no olvido tu perfume mágico Y en este encuentro teórico, he recordado que esto es un amor Y el nuevo mundo cabe de entenderlo Y que no hay distancia de la espalda de nuestro amor Sé que todo es perreco cuando te quiero Tan infeliz aunque estés tan lejos Buenas noches, 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 no eras un chico más Después de cinco minutos ya eres alguien especial Sin hablarme, sin tocarme algo dentro se encendió En tus ojos se hacía tarde y no olvidaba el reloj Y estos días a tu lado me enseñaron que en verdad No hay tiempo determinado para comenzar a amar Siento algo tan profundo que no tiene explicación No hay razón ilógica en mi corazón Entra en mi vida Y abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá No te pierdas Entra en mi vida Yo te lo recuerdo Yo te lo recuerdo Te comencé por extrañar Pero empecé a empezar a levantarte Luego Yo te lo recuerdo Comencé por extrañar Pero empecé a levantarte ¡Levantamos, levantamos, levantamos! ¡Las palmitas arriba una vez! ¡Lo cantan todas las mujeres esta noche! ¡Esto es Despechada! Baby, no me llames, que yo estoy ocupada Olvidando tu madre, ya decidí que esta noche se sale Yo ya no soy tu madre, jugo cambio de clare Cambio de fe, chica, mamacalá Te llevo un ritmo nuevo, padre, yo me conozco Yo vuelvo, él no lo lo, yo no lo puedo Yo salgo con mi baby, el baile coronado en la nueva Chica, mamacalá, mi libre se volvió A tu lado, lo nuevo, él no lo lo, yo volado Yo salgo con mi baby, el baile coronado en la nueva ¡Vamos, vamos, Che! ¡Eso es el mambo de la muela! ¡Migracias, que yo no lo vean! ¡Saltando! 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 ¡Los y chalarrí! Baby, no me llames, que no estoy ocupada, olvidando tus males Ya decidí que una noche sí, dale, yo no lo soy tu madre, como cambio cultural ¡Saltando! 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 ¡Sentando! 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 ¡Los dichas de voz! Bueno, para seguir, para continuar aquí en la noche de ULAPES, compartiendo con todos ustedes, la verdad, impresionante agradecerles a todos los que han venido de distintas localidades, la gente de Capital, que anda por así, les mandamos un gran abrazo, hay gente de Kines también, por supuesto, bueno, muchas gracias. A ver, ¿dónde están toda la gente de ULAPES? Levantamos la mano a toda la gente de ULAPES esta noche, todos los que son locales, ahí están, mirá. ¿Habrá mujeres solteras en ULAPES? Me preguntan los chicos. ¿Dónde están las chicas solteras? ¡Ay, after esta noche de ULAPES! ¿Que se tiran en la pileta las chicas solteras? No, no, para tanto, no. ¡Nosotros vamos a continuar aquí en la noche! Prohibido tirarse con ropa. No, Nacho ya hay mucho, Nacho hay familia, hay chicos, Nacho, no, no, no. ¡Momento de continuar aquí en la noche! ¿Disfrutando? Así, dale. ¡Maestro! Miénteme otra vez, una, dos o tres, lástimame de vuelta que me acostumbré. ¿Qué haré? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Y todo el mundo haciendo malditos. Tómeme el corazón, sin sentido y razón, aunque sientas lo que es sobre mi habitación. ¿Qué haré? Como que no me dolió, como que nunca pasó, porque el día no sabes lo que duele, darlo todo por alguien que no te quiere, devuelve todo el tiempo que perdí, el que cuenta tu amor que compartí, porque no sabes mucho que yo quería, que pasan los años a la barbilla, devuelve todo el tiempo que perdí, el que con tanto amor te compartí, ya no vuelvas. Y si sueñas conmigo, me dime perdón, ya no vuelvas, no quieres decir nada de vuelta, me perdonan que perdí la vuelta, y si sueñas conmigo, me dime perdón. ¡Ay, ay, ay! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila! Y cualquier día no sabes lo que duele, dando todo por alguien que no te quiere, devuelve todo el tiempo que perdí, el que cuenta como te compartí, porque no sé la solución que se quería, que pasan los años a la barbilla, devuelve todo el tiempo que perdí, el que cuenta como te compartí, ya no vuelvas, no quieres asimarme, ya no vuelvas, y perdonan que perdí la vuelta, y si sueñas conmigo, me dime perdón, ya no vuelvas, no quieres asimarme, me devuelvas, y perdonan que perdí la vuelta, y si sueñas conmigo, me dime perdón. ¡Ay! ¡Sí! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ohh! Las palpitas vienen arriba de una peste! ¡Las palpitas vienen arriba de la rioca! ¡Ahí va esta noche! ¡Ahí va! ¡El ABC! Y tiran todo el mundo haciendo paz. Asi no pasa. Asi no pasa. Asi no pasa. Si no va Vaya que tú mira que es Tan transformándote ¿Quién es? ¿Quién es? Vaya que hay que cambiar en ti Lo que me quieres Vaya que luego que se apareció Y que en tu corazón Se han acerido Solo tus pies Y regresen Que en ese nuevo amor Tu preocupación A un miserioso alguien A mi la segunda alumna Venido del tiempo para No matar Quién es en el sector Que tu trae un chiquito peor Que no se encuentra ¡Dale! Yo siempre lo soy, yo siempre lo soy ¡Siempre lo voy! Ahora me desperta así, prepara su café Yo siempre lo soy, yo siempre lo soy ¡No puedo ir conmér! ¡Sí, sí, sí! Alguien me olorosa para estar sin ti Pero parece que tú sin ti No pasa la sed, es esa por ti ¡Siempre lo soy! Y ahora es tu nuevo amor, tu ocupación ¡Tu misterioso alguien! a un asuntador de mi todo el tiempo para su mamacán en el sol con tu gran tiene un poco en lugar que es un profesor que es el sol que es el rol ¡Vamos! ¡Vaile! 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 ¡Va Cintura, 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 cintura. Tremendo para continuar aquí en la noche de Blapes, esta noche con todos ustedes que nos han venido a acompañar. La verdad, la estamos pasando maravillososamente bien. Espero que ustedes también, porque nos ha movido una persona aquí del anfiteatro y escuchá, ya que no se movió nadie del anfiteatro esta noche... Ya que se puso lindo todo, tenemos que hacer una pausa, pero no lo vamos a hacer, le vamos a pegar derecho. ¿Vamos a pegar derecho? Sí, sí, le pegamos derecho. Bueno, entonces le damos derecho. No vamos a cortar nada. Le damos derecho, aquí es pausa, ninguna pausa. Total, hasta las 7, ¿qué vamos a hacer? No pasa nada. Bueno, momento de continuar en la noche. ¿Qué tenés, esperá en tu casa vos? Va a tirar una piedra. Sí, solita. Digo que no hacemos pausa, que le meto en medio. No, mal que son compañeros, mirá, qué barro. Yeah, tira piedrita. Vamos a cantar este tema que fue elegido uno de los mejores temas del año 2023, gracias a todos ustedes. Lo vamos a cantar juntos aquí esta noche. Esto se llama... ¡Cómo lo hizo! ¡Cómo lo hizo! ¡Cómo lo hizo! ¡Cómo lo hizo! El cuerpo se terminó Y ahora lo entiendo Era que había una persona El mismo tiempo en su vida Era su vida Al final yo nunca fui Protagonista en su historia Él escribía mi libro Hasta cuando yo escribía Con mi vida Dios como pudo enredar En su mundo a dos personas Como lo hizo Si siempre estaba conmigo Como lo hizo Si era mío en tan instante Como lo hizo Si sospechos y testigos En qué momento Él me convirtió a su amante Como lo hizo Se preguntan los amigos Como lo hizo Y nada puedo contestarle Como lo hizo Si sospechos y testigos En qué momento Él me convirtió a su amante No puedo entender Si el amado sí jugado fue su amor Yo en mi sueño también le di mi corazón También me la amé Yo todo lo entiendo Dios como pudo moverse Entre tantas mentiras Entre tantas mentiras Que era mío en tan instantes Como lo hizo Como lo hizo Si sospechos y testigos En qué momento En qué momento Él me convirtió a su amante Él me convirtió a su amante Yo no sé Yo no sé cómo lo hizo Yo no sé cómo lo hizo Ulapes Solo sé que me dejó Levantamos, levantamos, levantamos Levantamos, levantamos Levantamos, levantamos Hacemos algo más de lo nuevo Lo vamos a cantar también Todos juntos esta noche En Ulapes En la noche de La Rioja ¡Vamos con más de lo nuevo! ¡Los cantamos! ¡Solo, que soy tu pasador! Yo no sé tu pedido de siempre La fe, pero porfa Muy corto de leche Invesé de memoria El cumple de tu perro Y que tu mal humor Lo sacaste de tu abuelo También sé que nunca me fídes Perdón Que prefieres perderme A darme la razón Y que no me has mirado Nunca como a ella Que yo era una mar Y que tú eras la estrella Y yo te creí Que no estaba Pero a ti Siempre te dio igual Porque tú eras la estrella Y yo solo una fan Porque tú eras mi todo Yo solo una fan Porque tú eras la estrella Y yo me quedé atrás Porque tú eras la opción Y tú mi prioridad Porque tú eras la estrella Y yo solo una fan Porque tú eras mi todo Yo solo una fan Porque tú eras la estrella Y yo me quedé atrás Porque tú siempre fuiste mi estrella Y yo solo una fan Y yo solo una fan De reírme de ti Porque tú eras la estrella Y yo solo una fan Porque tú eras la estrella Porque tú eras mi todo Yo solo una fan Porque tú eras la estrella Y yo me quedé atrás Porque tú siempre fuiste mi estrella Y yo solo una fan Y yo solo una fan Y ve Y cuéntale a la gente Que yo estaba obsesionada Que nunca te guste Y que tú y yo nunca vimos nada Que sabe que no es nada Que yo solo era una fan Y ve Y cuéntale a la gente Que nunca me hiciste gusto Que no estábamos juntos Que nunca lo hemos estado Tan equivocados Tan equivocados Que no son lugar aún nada ¡Báilalo! Porque tú eras la estrella y yo solo una fan Porque tú eras mi todo, yo solo una fan Porque tú eras corriendo y yo me quedé atrás Porque tú eras una opción y tú mi prioridad Porque tú eras la estrella y yo solo una fan Porque tú eras mi todo, yo solo una fan Porque tú eras corriendo y yo me quedé atrás Porque tú siempre fuiste mi estrella Y yo solo tu papá. Que me diga que tiene de fondo el pantalazo o que celular es y se lo devolvemos. No quiero ningún vivo que diga, no me agarré un celular, me olvidé el celular y no sepa que celular es. Que nos diga, que nos diga, claro, el patrón, que nos diga el patrón que fotos tienen. Aparte con lo que sale, compró hoy un celular. Claro, por eso mismo, por eso mismo, que nos diga como es el celular, de que marca, que se haya olvidado el celular, lo tenemos nosotros aquí en todo el escenario. Vamos a hacerle un par de cuestionarios acá. Sí, 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 por supuesto. Saludamos a la gente de la barra de arriba que nos ha convidado algo fresco. A los chicos, a los asistentes y a todos los muchachos que han estado tomando con fresquito los chicos. Antes, no, si dije algo fresquito, no dije nada más. Una coquita con hielo, ¿eh? Han estado tomando los chicos. Mirá, como Carlito, una coquita con hielo, ¿ves? Una coquita con hielo. Vamos a continuar, por supuesto. Vamos a seguir disfrutando aquí en la noche, compartiendo con todos ustedes en este festival. Vamos a seguir disfruta con hielo, ya está hemos llegado a la noche. Vamos a seguir disfrutando. Vamos, vamos a seguir disfrutando. Las manitos arriba Al menos te venías un tronco Antes que te vienes Ahora eres claro allá Y si no te venís Te vienes, te vienes Te vienes, te vienes Y quiero todo el mundo Haciendo palmas, palmas Y así lo vienes Si acaba el tronco Y si no lo va a ir Y tu puesto Te vienes, te vienes Y lo vienes Y tú no lo vienes Y tú no lo vienes La luz alza Te cansa Si no quieres caminar Sorprende el dolor en distancia Un ángel te guida Y te sentimos con la verdad Para mostrarte la sanidad Y alejarte la vida No soy en qué verdad parezco No soy en qué verdad Y solo caer en el cielo Si aún no te lo crees amor Y te resuelva el riesgo Vidas que sirven y que bueno en engañar Y hacer sufrir y hacer llorar ¿A quién más quiero? ¿A quién más quiero? ¿A quién? ¿A quién más quiero? Amor ¡Sí! ¡Sí! ¡Lleva, lleva, 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 lleva! ¡Ah! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Los volvemos a bailar esta noche! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos a bailar esta noche! ¡Ahí vamos en el Vicky Bal! ¡Ahí! ¡joint! ¡Viva CLC! ¡Nos ponemos a bailar con las manitos! ¡Mira arriba todos! ¡Dale! ¡Y quiero todo el mundo haciendo palmas! ¡Así no, así 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 no. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ven a ver! Llegué el saco y el seguro, yo me trajo. Imposible decir si me lo llevo. Si tampoco así que lo toco, ¡abandonado! Esta noche no le empiezo, pero yo me pongo. A ver este digo el baile, ¡salud! Y tengo un tos a ver de amanecer. ¡No me quiero ni perder! Un minuto hasta dar el amanecer. Otra vez, otra vez, la culpa de todas las nubes que son. ¡Nos pasó, nos pasó! ¡Nos pasaron, nos pasaron! ¡Nos pasaron, nos pasaron! ¡Ae-ya! Soy el Ebencero. ¡Ae-ya! ¡Baranero, parrancero! ¡Ae-ya! Soy el Ebencero. ¡Ae-ya! ¡Baranero, parrancero! ¡Uh, uh, uh! Con el trago, con el trago, por las voces Y la fiesta se me sube a la cabeza Me tiene un día como se mete Es la grasa Y a la música Cuando ves que me cae al baile No me quieren encargar No quiero saber el amanecer Cuando ves que me cae al baile No me quieren encargar No quiero saber el amanecer Otra vez, otra vez La culpa de todas las tubos que son ¡Cielo, cielero! ¡Alea! ¡Soy el Ebecero! ¡Alea! ¡Portarse bien, eh! ¡Alea! ¡Soy el Ebecero! ¡Alea! 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 ¡Soy el Ebecero! ¡Alea! ¡Alea! ¡Soy el Ebecero! ¡Alea! Soy el de becero, pareda ¡Vaí, bailo, bailo! ¡Vaí, bailo, bailo! ¡Bienvenido! Nada, por supuesto, para continuar aquí en la noche de Blapes No le den más trago a la Eugenia, sáquenle el vaso, por favor Claro ¿No va a Zapucay en esos temas? Está haciendo efecto, está haciendo efecto ¿Se hace el Zapucay o no? Sí Si tenía toda la joda A ver, ¡el Zapucay de Olape! ¡Epa, epa! ¿Viste? Bien, ¿eh? Vamos, Olape, qué bien ahí Bueno, antes de continuar No tan mejor que el mío ¡El Zapucay de Olape! ¿Qué pasó con eso? Vamos, Carlitos ¿Qué pasó? Carlitos 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 ¿Qué pasó? Juan dijo que paró Juan dijo que paró No se escuchó bien el Zapucay ahí ¡Zapucayulá! Vamos, que son las cinco Por el camino del indio vengo a buscarlo al queso En su alanza montado lo vio pasar la vidala El aire del cerro, las flores del valle Se le entrenan en el alma, ya, ya, y lo va Una luna tucumana que alumbra piedra y camino Y junto a la pobrecita no lloran montes y ríos Por bajir el valle, campo de ayerán También por la bomba y lunes igual Sigue, 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 sigue Sigue, sigue, sigue Haciendo palmas Haciendo palmas Haciendo palmas Haciendo palmas Haciendo palmas Haciendo palmas Vamos Arriba Y ahí vas en la noche de la fe Y ahí vas en el festival Y ahí vas aquí para compartir Vamos Haciendo palmas Y ahí vas Y ahí vas a ir Y ahí va a ir Ese Pala ¡A la una! ¡A la una! ¡A la dos! ¡Gracias! ¡Una oportunidad! ¡Vamos! He prometido que se te olvidar ¿Cuánto has querido? Y yo te supe dar Sola y herida, así me dejas Sabiendo que mañana irás con otra ¿A dónde? ¡Al altar! ¡Bien fuerte, bien fuerte! ¡Eso! Si yo sé que es a mí, ¿a quién quieres? No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Ahí sí, el amor ¡Le matamos, le matamos, le matamos! ¡Le matamos, le matamos, le matamos! ¡Ale, aquí, ahí vas en la noche de un lope! ¡Ahí vas en la rioca! ¡Sí, Pablito! ¡Sí, Pablito! ¡Dale! ¡Eugenia! ¡Que velo! ¡Que rompe los huevos! ¡Ale, aquí, ahí! ¡Ale, aquí! ¡Ale, aquí, ahí! ¡Ale, aquí, ahí! ¡Ale! ¡No sé qué hacer, pero es solo contigo! No sé cuánto rencor hay en tu banca Lo peor del mundo yo me lo merezco Si me mereces Pero en tu rezas me estoy muriendo ¿A quién quiero venir yo? Tantas veces fue de que un día te cansaste De que me hiciera daño y de perdonarme Y solo viste en fin ¡Vamos! Si pudieras oírme hoy Y donde te vivo puedas escucharme Y pate a tu reza a perdonarme Y regreses a mí y locándome bien fuerte la ley Solo pienso en ti, ven a mí Por Dios vuelve a mí, que me muero Solo pienso en ti, ven a mí Por Dios vuelve a mí, que me muero ¡Sanbucas indian! ¡Yeah! ¡Dazos! ¡Dazos! ¡Bien! ¡Dazos! ¡Tremendo! ¡Tremendo para seguir disfrutando! ¡Sanbucas! No me arrepiento Por haber sido una aventura pasajera De tu experimento No fue mi culpa haberle dado el corazón A un ser sin sentimientos Me perdí Creyendo en ti No me arrepiento La soledad también es buena compañía Y no le he tenido miedo Y si algún día te das cuenta de tu error Esa es decisión del tiempo Hoy decidí Dejarte ir Y no me arrepiento de dar Y quedarme sin nada Si bien me logras engañar No me cortas las alas Y no me arrepiento de dar Lo mejor que tenía Te juro que voy a olvidarte Aunque sea en otra vida Y no me arrepiento Y no me arrepiento No será fácil levantarme Y no me arrepiento de dar Y no me arrepiento de dar Y quedarme sin nada Y no me arrepiento No me arrepiento de dar Y no me arrepiento de dar Y no me arrepiento de dar Y no me arrepiento de dar lo mejor que te miro Y no me arrepiento de dar lo mejor que te miro Y no me arrepiento de dar lo mejor que te miro Y no me arrepiento de dar lo mejor que te miro Y no me arrepiento de dar lo mejor que te miro ¡Suscríbete al canal! 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 mojada, me puse los zapatos, me pedí una perfumada, me voy mal a bailar y a jugarme un Oscar, soy el rey de la noche, hoy salgo con la banda, voy con los muchachos, pero soy medio lento, hice la cacería, siempre enfocado, atento, vaya la morocha, solo se está moviendo, quiero un botetazo violento, que haga quien salte a bailar a la morocha que se muere de gana, no puede hacer todo el campeón, quiero que juegue la banda que alguien salte a bailar a la morocha, que se muere de gana, no puede hacer todo pa' vos quiero que juegue la banda, a mi me gusta la morocha, mi bonita, y mi hermano reniega con la rubiecita, ella tiene un botetazo violento, y sin ponerle lento, que baje lento, 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 pero siempre atento, me gusta que te guste, que no sea un sentimiento, mi amor yo soy así, no quiero meter cuentos, pero si te digo que no te entro, yo te miento, baby yo soy el hombre que tu cuerpo necesita, yo soy el que sabe que tienes ganitas, de que te saque a tirar uno paso, vamos paso a paso, me tomo pa' de vaso, y saco, saco a bailar a la morocha, que se muere de gana, no puede hacer todo el campeón, quiero que juegue la banda que alguien salte a bailar a la morocha, que se muere de gana, no puede hacer todo pa' vos quiero que juegue la banda coño a bailar 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 ok ¿s australia? Baila, 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 baila. Que le mandamos un gran abrazo a toda la gente que está presente esta noche, acompañándonos, que está disfrutando. Bueno, nosotros tenemos un montón de canciones, un montón de música más para seguir disfrutando, para seguir compartiendo con todos ustedes, para seguir divirtiéndonos esta noche en el festival, aquí en el LAPEX, en la gente de La Rioja, para darles un gran saludo a la gente de Kinex, toda la banda de Kinex que ha venido esta noche. Bueno, muchas gracias. La gente de Melanzán que ha venido también, que estuvimos hace poquito por allá, les mandamos un gran abrazo también que están disfrutando esta noche, que están compartiendo con nosotros en la noche de LAPEX. Así que, bueno, muchas gracias a todas y a cada una de las familias que están presentes con nosotros tempranito, están haciéndonos el aguante para cerrar esta noche el festival. Soy arrecha. Sí. ¿Cómo, cómo, cómo? No, no. Claro, no empecé, Nacho. No empecé, Nacho. No empecé. Vamos a continuar. Levantamos la barriga, levantamos, levantamos, levantamos. ¡Vamos! Y ahí vas. Porque el sargento, solita. La verdad no te olvidé, Aún te sigo queriendo, aunque a muchos te pasó y la vida nos cambió, sigue vivo el sentimiento, todo en la vida trato. De ignorar cómo dolías, más haberme conformado a no tenerte a mi lado, ha sido absurda agonía. Perdón si no te soñan más, yo sé que te decían más. Amor es como tú, moriré, solo se vive a tu una vez. Solamente me queda de ser lo que tengo un día, y agonía es. Perdón si no te soñan más, no sé que te decían más. Amor es como tú, solo se vive a tu una vez. Solamente me queda de ser lo que tengo un día, y agonía. Y quiero todo el mundo haciendo paz, haciendo paz, haciendo paz, haciendo paz, haciendo paz. Porque soy de carne y hueso, ¡oh! Si pudiera despertar y no pensarte, lo haría. Si pudiera decir que ya te olvidé, lo diría. Si pudiera ser más fuerte que tú, la noche no dolería. Si pudiera ser la mala del cuento, juro que lo espería. Pero solo estoy de estar mi vuelo, y te sigo amando hasta el esfuerzo. Y no estoy muriendo, estoy muriendo, por un beso. Que ya no me toca a mí, que ya no me das a mí. Se lo das a otra, que la de mi boca, ¿por qué me pagaste así? Dime cómo quedo yo, con lo que dejaste aquí. Jugando a ser fuerte, para convencerme, para convencerme, que ya me olvidé de ti. Pero solo estoy de estar mi vuelo, y te sigo amando hasta los sueños. Y me estoy muriendo, estoy muriendo, por un beso. que ya no me toca a mí, que ya no me das a mí, pero la de la otra, que la de mi boca, ¿por qué me pagaste así? Dime cómo quedo yo, con lo que dejaste aquí. Jugando a ser fuerte, para convencerme, que ya me olvidé de ti. Solo solo estoy de estar mi vuelo, y te sigo amando hasta los sueños. Y me estoy muriendo, estoy muriendo. No, 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 no. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Me voy! Son las dos y no me puedo dormir Me paso dando vueltas en la cama Y llevo días comportándome así Su frente dolor que no se acaba Quédate, te diría con tantas ganas Pero mejor moriré cuando vuelva a doler mañana Mas digo, bórrate, necesito seguir mi vida Y desaparecer de aquí Adiós, me voy, totalmente siento sola Mi corazón se llora y te digo adiós Me voy, totalmente encuentro triste Ya siento que te fuiste Si supieras que te siento y por dentro siento Que esto nunca va a cambiar He dejado de soñar Fui feliz en estos momentos Y al final me encuentro Ya no paro de llorar Esto no lo quiero más Adiós Me voy Total me siento sola Mi corazón me llora Y te digo Adiós Me voy Total me encuentro triste Ya siento que te fuiste Mami topa Adiós Me voy Total me siento sola Mi corazón me llora Y te digo Adiós Me voy Total me encuentro triste Ya siento que te fuiste Vamos con las palmas Vamos con las palmas Vamos con las palmas Los hinchas de boca Los hinchas de boca Los hinchas de boca Los hinchas de boca Los hinchas de River Los hinchas de River Los hinchas de River Los hinchas de River Te conocí en una playa tranquila de Miami Beach Me enamoré así, eso despacito Y supe en el momento que eras para mí Para mí La profesora de Zumba En la playa Solo tú y yo gritando al amor No te vayas Te habla el corazón En la playa Solo tú y yo gritando al amor No te vayas Te habla el corazón Está aburrido una vez Todo en la control esta noche A ver, a ver Salva 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 En la playa Solo tú y yo gritando al amor No te vayas No te vayas Te habla el corazón En la playa Somos tú y yo gritando al amor No te vayas Te habla el corazón Y las palmas arriba 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 Quiero todo el mundo haciendo paz Haciendo paz Haciendo paz Haciendo paz Haciendo paz Haciendo paz Lo que me escudió fue la distancia Quererte lejos es amarte con ignorancia Sabes que te llevas la mitad, mi corazón a la mitad Pero te empiezo aunque ya no tenga importancia Y lloraré, aunque no te des cuenta Que yo te amé, que te amé, que te amé Mucho más te da cuenta Que te despedida por y otro poquito Que yo te amo, que yo lo necesito Te necesito ¿Cómo se va a acabar un amor, un amor, un amor que irá infinito? Bésame vosotros Dos besos que me torturan varias mentes No te despegaste ni dejas que amanez Te necesito ¿Cómo se termina un amor, un amor, un amor que irá infinito? Yo sé que te va, pero quédate un respito Y bésame bonito Y lloraré, lloraré, lloraré Aunque no te des cuenta Que yo te amé, que te amé, que te amé Mucho más te da cuenta Bésame bonito Vamos, Zulape, que se viene el más beso Muchas gracias, Zulape Muchas gracias, Zulape Muchas gracias, Río, que nos vamos Bailando ¡Mambo! Baila, 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 baila Baila, 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 bail ¡Bendiciones! ¡Feliz los FIMes y cuándo! ¡Hasta la próxima! ¡Chau! 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 ¡Bienes ahí! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Bienvenidos! ¡Nos vamos! Y no, no damos nada Y no, no damos nada Bueno, sensacional, formidable actuación de la LBC y Eugenia Quevedo Levantamos los brazos Me acomodan las corbates, ¿viste? ¡Qué bien! El jefe me está acomodando Gracias, Eugenia Fuerte, fuerte Fuerte el aplauso Levantamos el aplauso ¡Sostenido! ¡Le pedimos una más! La Banda de Carlitos Y Eugenia Quevedo En esta sensacional presentación En el Festival del Campo y de la Danza ¡Muchas gracias! ¡Y vamos! ¡Muchas gracias, Eugenia Quevedo! ¡Gracias! ¡Y quiero todo el mundo haciendo paz! ¡Haciendo paz! ¡Haciendo palma! ¡LBC! ¡Y Eugenia Quevedo! ¡Y Eugenia Quevedo! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Y eugenia! ¡Gracias, papá! Y creo que estás muy perdida Besar otras botas es fácil, cuando recién terminas Puedes publicar lo que quieras, no te vas a lastimar Puedes cambiar la ciudad y de ese lugar Pero olvidarte de mí jamás podrá Disfrutando de la vida de los amigos Y entre los lugares que no ibas conmigo Y creo que estás muy perdida Besar otras botas es fácil, cuando recién terminas Tener sexo al azar puede ayudar Pero olvidarte de mí jamás podrás Puedes publicar lo que quieras, no te vas a lastimar Puedes cambiar de ciudad y de ese lugar Pero olvidarte de mí jamás podrá Perreo a María Eugenia Perreo a María Eugenia Perreo a María Eugenia Perreo a María Eugenia Si te amo porque hago, si te amo porque no ¡Te da otra botas es fácil, cuando recién terminas! Besar otras botas es fácil, cuando recién terminas Tener sexo al azar puede asumir Puedes publicar lo que quieras, no me das a la cima Puedes cambiar de ciudad y de celular Pero llegas a tener que amar por ahí ¡Chao! 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 ¡Eso fue la banda que se probó! ¡Chao! 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 ¡Que Dios los bendiga! ¡Eterrámente! ¡Gracias! ¡Que tengan un feliz verano para todos! ¡Soooooo! ¡On! ¡Se fue! ¡Soooooo! ¡Felicidades para todos! ¡Soooooo! ¡Se fue! ¡Felicidades para todos! ¡Chao! ¡Felicidades para todos!